Hola que tal, como están? Bienvenidos al fin llego de este día, el partido más esperado del mundo entre el Barcelona y el Real Madrid. Ya nos estamos acomodando, aguardando por este partido junto a Diego Latorre. Hola a todos, es un placer estar acá en este clásico del fútbol español entre el Madrid y el Barça. Este clásico se disputa desde 1902. El partido ya pasó las fronteras y se convirtió en un clásico planetario en la actualidad. En ambos equipos han pasado los mejores jugadores de la historia. En el partido de hoy se jugara con esa pasión que tiene este clásico. ¡Qué hermoso se ve el ambiente en el Camp Nou! ¡Gracias! 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 Vamos muchachos, es tiempo de actitud, es tiempo de ORANCHI incentiv. Está todo listo, el partido en marcha. Barcelona contra Real Madrid La torre cual te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partida Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo Con ese estilo tradicional brasileño Que le da un ritmo único a sus movimientos Es la velocidad y el desborde en estado puro En cara a rivales más que ningún otro Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces Así está quedándose con ese balón Rodrigo Esto es saque de banda Dembélé Dembélé Aizaque lateral Araujo Sergio Busquets Funde Rodrigo Rodrigo La juega profunda Atención, esta es muy buena Atención, puede terminar en gol Real Madrid Real Madrid juega con los marcadores de punta bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Está habilitado Tremendo kit en el área Mendy Rodrigo Rodrigo Vinicius Es un pase que rompe la despalleta ¡Gol! 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 Y miren quién lo hizo nomás Empieza a devolver la confianza como mejor lo hace Con goles Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Real Madrid Logró abrir el marcador En este partido tan importante Anotaron el primer gol del partido Pero eso No va a hacer que los rivales se entreguen Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades Gran pase a través de la defensa ¡Sergi Roberto! Se reanuda el juego desde el lateral El arquero la manda lejos Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Valverde Valverde Pase atrás al arquero Pelotazo largo del arquero ¡Ah! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía a la noche La tira larga cerca del área Se la pasa al arquero Se la pasa al arquero Ahorta el avance en su campo Y recupera bien la pelota Lucha para no perderla Gerrán Torres Cortó justito el pase Benzema Intenta un pase al vacío ¡Ahí está! Llega tiempo para despejar Otra oportunidad Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Kroos se mueve muy bien en ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos Sergio Busquets Balón largo hacia adelante No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Abre muy bien la defensa con este pase No fue mala la idea Pero no llegó nadie Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad ¡Levandowski! ¡Gol! 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 Definió magnífico Metió el gol clave del empate Tremendo fierrazo Si el arquero ponía las manos Creo Se las arrancaba por más que el arquero adivinara la dirección la pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar un remate violentísimo señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantas es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa Koundé tira un pase largo Sergio Busquets la juega por afuera, gran pase Lewandowski Sergi Roberto la tiene Sergio Busquets que buen quite de pelota Valverde Militao manda la pelota hacia adelante Real Madrid mantiene la posesión pero está lejos del área rival bien jugada hacia la esquina Aizaque lateral Centro que va la juega con el arquero la juegan con el arquero como viste la primera mitad la torre es notable el compromiso la entrega la seriedad de este equipo supo reaccionar a tiempo y ahora se va al descanso con el partido igualado el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo vibrante señores el toque y arranca la segunda mitad Mendy Alaba Valverde Mendy pasó muy bien qué buena pelota le pusieron Sergi Roberto tira un pase largo llega a tiempo para despejar Sergi Roberto estaba bien plantado en su campo para recuperarla esta puede ser buena ay, ay, ay qué lástima una pena Alaba Mendy Benzema recibe con peligro De Jong recupera la pelota infracción Dembélé baja a dar una mano no se cansa nunca este hombre es un colaborador incansable en defensa un ejemplo de disciplina Pedri Hunde busca el delantero a ver si lo encuentra Carvajal Militao Carvajal el arquero toma la pelota Alaba la juega por afuera gran pase se reanuda el juego desde el lateral Dembélé es una falta es una falta clarita mi amigo Sergio Busquets Valverde Tony Tony Valverde 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 abre Firme la defensa Le ganó bien la posición Ahí está, puede ser gol Ahí está Sin problema la atajada del arquero Vinicius Junior Aplauden al arquero reconociéndole la atajada Y no es para menos Fue una respuesta soberbia Recibe, ahí está Uy, qué pena Estuvieron muy cerca Rodrigo Rodrigo Valverde Chance clara de gol Ahí está Bien ahí el arquero, fenomenal Vinicius Junior no lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Saca el arquero con los puños Se reanuda el juego desde el lateral Ferran Torres Ayuda en defensa Un jugador completo como Pocos Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Sergio Busquets la tira hacia adelante Buen corte Recupera la posición en su campo Dembélé Levandoki Casi le cuesta el gol Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque Marcos Alonso Dillon Junde Manda la pelota hacia adelante Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Vinicius Increíble lo que se perdió El equipo que mete el primer gol se queda con el partido No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras Tira un pase largo Valverde La juega hacia arriba Carvajal Carvajal La abre con un pase al hueco Real Madrid Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio La Torre ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca algún jugador de refresco La juega profunda ¿La aguantará? Allí avanza con todo Falcon y Soldado del Invierno serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Tiro libre Tiro libre Le dice el árbitro Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando El árbitro le está hablando Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Nacho Fernández Gran pase a través de la defensa Aquí está el arquero con el balón Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Sergi Roberto Atención que puede patear Ferran Torres Que se la manda a los de arriba ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Cortó el balón Sergi Roberto Gran jugada Dembélé La defensa está bien plantada Señores Silbatazo del árbitro Final del partido El partido termina empatado Pero nadie tiene por qué irse disconforme me parece Se vio un partido de mucha intensidad y emoción por momentos ¿Cómo viste el partido? El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Los dos equipos se atacaron Se lastimaron No se daban respiro La verdad Ninguno de los dos merecía Observaron El partido El partido